El director general del Infonavit, Alejandro Murrat Linojosa, anunció cinco acciones en materia de vivienda, en apoyo a la reconstrucción del tejido social en Michoacán, con una inversión de 1.040 millones de pesos. Después de reunirse con el gobernador del estado, Fausto Vallejo, y el comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, dio a conocer las acciones. La primera es la incorporación de policías acreditados como derechohabientes del Infonavit. Murrat Linojosa explicó que además elevará el monto de subsidios. El director general del Infonavit habló de acciones de remodelación en unidades habitacionales de Michoacán. También se acordó atender a la totalidad de las unidades habitacionales del estado con un programa que se llama Programa Pintemos México, en conjunto con la Fundación Hogares. El funcionario federal detalló el monto de las inversiones que se destinarán a la entidad. Estamos proyectando alrededor de 11.000 créditos con una inversión total de 1.040 millones de pesos para el estado y esto incluye un porcentaje del 20% al 30% de subsidio en cada uno de los créditos. Anunció que se impulsará en la capital del estado el programa de hipotecas con servicio, que tiene el objetivo de integrar a la plataforma del Infonavit la recaudación de predial y del mantenimiento de las unidades habitacionales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.